El chino Darín en las playas de Punta del Este, GM Press. El chino Darín tiene una excelente relación con sus padres. Por este motivo, suele aprovechar sus vacaciones para estar en familia. Este verano no fue la excepción, el actor se instaló en Uruguay con Ricardo Darín y Florencia Baas. En las imágenes se lo puede ver al galán jugando al tenis playa con el protagonista de las películas La cordillera y Nieve Negra en Punta del Este, el destino elegido por famosos y celebridades argentinas. En la playa, jugó al pelota, paleta con su papá, Ricardo Darín, GM Press. Además de divertirse con su padre, el joven aprovechó para tomar sol y leer un libro en la playa, relajado en una reposera. El hábito de la lectura lo heredó de Florencia, quien también fue fotografiada con un libro entre sus manos. El pasado 14 de enero, cumplió 30 años y lo celebró con sus familiares y amigos en el país vecino. A pesar de su corta edad, ya construyó una interesante carrera actoral en cine y televisión tanto en la Argentina como en España, siguiendo los pasos de su padre. El chino y Ricardo tienen una relación excelente, GM Press. En 2018, en la pantalla grande protagonizó Las leyes de la termodinámica, La noche de 12 años y El ángel, el exitoso filme de Luis Ortega que está inspirado en la vida del asesino Robledo Puck. La producción se presentó en el Festival de Cannes y fue elegida para representar a Nuestro País en los Oscars. Aunque más tarde, quedó afuera de la competición en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa. El actor aprovechó para leer un libro, relajado en una reposera, GM Press. En el plano sentimental, el chino está en pareja con la actriz Úrsula Corberó, quien ahora está en España, su tierra natal. Ella se hizo popular por la serie La Casa de Papel de Netflix. En la historia, interpreta a Tokio, integrante de un grupo de ladrones que roba la fábrica nacional de moneda y timbre en España. Por los buenos resultados, Netflix estableció grabar dos temporadas más de la ficción española. Además, durante el 2018, Úrsula se destacó en el filme El Árbol de la Sangre, así como en la serie Snag. Florencia Bass también se dedicó a leer en la playa, GM Press. Por su parte, Ricardo Darín también tuvo un año muy bueno a nivel laboral con El Amor Menos Pensado, la comedia romántica argentina dirigida por Juan Vera que protagonizó junto con Mercedes Morán. Además, actuó en Todos lo Saben, una película de Asgard Farhadi con los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz. Ricardo y su hijo charlaron en playa, GM Press. A pesar de tener un perfil bajo, estuvo involucrado en un escándalo mediático cuando Valeria Bertuccelli lo acusó de haberla destratado, cuando trabajaron en la obra teatral Escenas de la Vida. Al principio, Darín le pidió disculpas públicas, pero luego se arrepintió. Tuvimos desencuentros, tuvimos discusiones, tuvimos reclamos recíprocos. Cometí errores y le pedí disculpas. Punto. Ella también cometió errores y nunca me pidió disculpas, dijo el reconocido actor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!